Lo cree conmigo esta mañana, dele un aplauso al Señor ahí donde se encuentra Dígale al Señor tú eres mi sanador, tú eres mi sanador, gloria a Dios, gloria a Dios Wow, abra su corazón porque la palabra va a sellar lo que hemos cantado con nuestros labios Lo cree conmigo, la palabra va a sellar, va a confirmar, va a restaurar hermano Así que gloria a Dios, voltea a su lado, dele una mirada ahí linda a su hermano Hágale así con la manita, dígale Dios le bendiga, que bueno de verle, gloria a Dios Si usted es familia claro se pueden saludar pero si no así nada más del ejército Dígale Dios le bendiga y puede tomar su asiento esta mañana, gracias, gracias, gracias al grupo de alabanza Wow, gloria a Dios, hay sanidad en este lugar y yo lo creo, yo lo creo Nuestra serie no temeré, no temeré, no temo hermano porque el Señor está con nosotros, amén Él está con nosotros y que más lindo poder predicar sobre el Salmo 23 Salmo 23 decía nuestro Pastor Daniel es una gema, es una de las joyas preciosas escondidas en la Biblia hermano Ahí está el Salmo 23 más o menos a la mitad de la Biblia, el corazón de Dios hablando a nuestras vidas Y me encanta este Salmo ya que comienza diciendo Jehová es mi Pastor, Jehová es mi Pastor Amén, el Señor Jehová Roeb, Él es mi Pastor y dice y nada, diga conmigo nada me faltará Cuando usted y yo estamos en Cristo hermano nada, escúcheme en esta mañana nada nos faltará En Él tenemos paz, en Él tenemos gozo, en Él tenemos restauración si nos equivocamos Si como ovejas nos podemos apartar un poco del camino, Él hermano nos puede volver a traer al redil, amén Así que en Él nada nos faltará en lugares de delicados pastos que dice me hará descansar y junto a aguas de reposo Me pastoreará, gloria a Dios, Él hermano tiene restauración para su vida, nos da reposo Él es Jehová Shalom, Él es nuestra paz, amén Él es nuestra paz y en esta mañana hablaremos sobre el versículo 3 Dice la palabra confortará mi alma, hay otras versiones que dice restaurará Otras versiones dice sanará mi alma y me guiará por sendas de justicia, amén Él restaura, Él sana, Él es Jehová hermano Rafa, Él es el que sana nuestras dolencias, amén Así que en esta mañana hay sanidad y yo lo creo Todo este Salmo 23 hermano abarca los nueve, algunos dicen doce, nueve nombres de Dios Los nueve poderosos nombres de Dios, desde Jehová Roé, Jehová es mi pastor Hasta hermano dice que en la casa de Jehová moraré por largos días Él es nuestra habitación, Él es nuestra morada Así que en esta mañana hermano déjeme hablarle entonces No temeré porque Él es mi sanador Todo este Salmo decía se cumple en Jesús Él es dice Juan capítulo 10 versículo 11 Él es el buen pastor, Él es el buen pastor Él es el que dejó las noventa y nueve y fue por mí Él fue o Él es el que dejó las noventa y nueve y fue por usted Si cada uno de ustedes el Señor fue, lo encontró Nos trajo al redil hermano y gloria a Dios porque ahora somos parte De la familia del Señor, cuántos dan gloria a Dios Él es tu pastor, Él es el pastor Primera de Pedro Él es el pastor de los pastores Él es el que te cuida, Él es el que te sana Así que en esta mañana hermano yo quiero hablarte sobre ese buen pastor Jesús es el buen pastor Él es el que se atribuyó los grandes siete Yo sois de Dios, Él es la puerta, Él es, Él es nuestra paz Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección Así que Él es, Él es, Él es Número uno, Él nos restaura del pecado Amén Acuérdate cuando nos encontramos sin Dios, sin esperanza Y Él fue y no se encontró Miquea 7 verso 18 y 19 dice Versión nueva, versión internacional Que Dios hay como tú, que perdone la maldad Y pase por alto el delito del remanente de su pueblo No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amor Vuelve a compadecerte de nosotros Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar Todos nuestros pecados Quien hay como nuestro Dios hermano Dígame en cualquier otra religión que usted conozca Hermano que pueda perdonar pecados Que te pueda limpiar, que podamos ser restaurados No, número uno Él restaura nuestras vidas del pecado Se acuerda antes de conocerle al Señor Estábamos sin Dios, sin esperanza Extraviados, llenos de tanta cosa en nuestro corazón Pero Él vino un día y nos encontró Amén Así que no importa hermano donde te encuentres Si tú que nos miras tal vez estás caminando lejos de Dios Estás yendo en un camino que tú sabes que no te conviene Tal vez tú ya conoces al Señor Y poco a poco te has ido como enfriando, alejando Sabes que hermano no hay razón por la cual no podamos nosotros ser restaurados Amén Él está ahí siempre para levantarnos, para restaurarnos Para sacar nuestro pie del hoyo, del hoyo de la desesperación hermano Él está ahí para rescatarnos En Él hay perdón, cuántos dicen amén Sabe que no permita hermano que el enemigo le mienta No permita que Él tome ventaja de usted No permita que Él venga una vez más a querer engañarlo Si usted se ha equivocado, si usted ha fallado a Dios En cualquier área Sabe usted que usted puede ser restaurado, perdonado Porque dice la palabra de Dios Que Él es el que intercede por nosotros No es y nunca ha sido nuestra justicia En Él hay liberación, en Él hay restauración Salmo 40 versículo 2 y versículo 3 dice Él sacó de la fosa de la muerte Del lodo y del pantano Puso mis pies sobre una roca Y me plantó en terreno firme Puso en mí labio, en mis labios, perdón Un cántico nuevo Un himno de alabanza a nuestro Dios Al ver esto muchos tuvieron miedo Y pusieron su confianza en el Señor Amén hermano Él es el que nos ha transformado Jamás pienses que es tu justicia O tus buenas obras O tu manera hermano de cómo te comportas Fue su gracia, fue su amor Él nos sacó de donde estábamos Y los que nos conocen Se han, algunos alarmado Algunos se han sorprendido Y dice no puede ser Que ahora José, que ahora Marcos Ande ahí en la iglesia No puede ser hombre Si lo conocíamos como era Oh pero muchos dice Se espantaron Y pusieron también Su confianza en Dios Testimonio No solamente Él nos restaura Del pecado Pero Él me restaura De rencores Y resentimientos ¿Sabe qué? Estamos en la tierra aún Aquí en la tierra hay imperfección Hay injusticia Aquí en la tierra va a haber dolor Hermano Aquí en la tierra vamos a caminar Hermano por caminos que a veces Nos duele, nos lastiman Lastimamos A veces tomamos ventaja A veces toman ventaja Vivimos en un mundo imperfecto ¿Cuántos lo saben? Oh pero un día estaremos con Él Ahí habrá perfección Así que cuando tú y yo hermano Estamos resentidos Lastimados Cuando guardamos rencor En el diario vivir hay cosas Decimos palabras que no queríamos decir Hacemos acciones que no queríamos hacer Y de pronto nos damos cuenta Que tú proceder y mi proceder La forma en que hablo La forma en que trato a las personas Ha lastimado a otros La forma en que otros te han hablado Te han lastimado a ti Bueno sabe qué? Él nos restaura de rencores Y resentimiento La hermana que nos guiaba en la alabanza Dijo tal vez desde muy pequeño Algo sucedió en tu vida Tal vez hermano Hay muchas áreas que el Señor Te ha sanado, te ha restaurado Pero hay una por ahí Que no la has querido entregar al Señor Que no la has querido soltar Y no es porque Dios no quiera sanarte Realmente es que nosotros no la hemos puesto En las manos del Señor Así que sabe qué mi hermano Él restaura Si alguien te hizo algo Esa persona déjame decirte Vive de lo mejor Ya ni se acuerda Y tú estás atado Atrapado a esa situación Esa persona que te dijo algo O que dijo algo No directamente a ti Pero tú dijiste Ah eso lo dijo por mi pastor Oh si yo la conozco Así es ella Y has vivido No solamente semanas Meses, años Diciendo No le voy a hablar más A esa hermana No le voy a hablar más A esa familiar Que me humilló Que me hizo Que me dijo Y tú vives con un rencor Y un resentimiento En tu corazón Que no te deja Quieres elevar vuelo Como las águilas Pero hay algo que te jala Hacia abajo Oh sabes qué El Señor Dice el salmista Él es Él es El que restaura El que conforta El que me libera Mi alma La parte emocional Es una área hermano Que nunca podemos dejar Somos emocionales Seremos emocionales Hasta que nos vayamos De esta tierra Así Dios nos creó Amén Usted esposa Que su esposo le dice Ah pero que sentimental eres No se crea Nosotros también Solo que no lo expresamos Solo que no lo decimos Las damas cuentan Todo en media Ahora se contaron Toda la vida Pero nosotros Los varones Pasan 10 años Pasan 15 años Y a veces Ni a la esposa Le decimos Y cuando le decimos Dicen Oye pero ¿Por qué te tomaste Tanto tiempo En decirme? Es que así somos Somos reservados Algunos No nos sacan Hermano No queremos Dar ni la hora No damos nada La esposa Está esperando Te dice ¿Cómo te fue En el trabajo? Y tú nomás le dices Pues bien ¿Cómo quieres? Ella quiere saber ¿Qué comiste? ¿A qué horas Tomaste tu lonche? ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo están los compañeros De trabajo? Y la dejas A medias Y ya ella se resiente Y dice Es que él Nunca quiere hablar Conmigo pastor Así que sabe Que hay resentimientos Hay rencores Vas a ser lastimado Estamos en un mundo Imperfecto Alguien te va A lastimar Amén Alguien te ha lastimado Oh pero ahí te va esta Tú has lastimado A alguien también No escuché Ni un amén acá Has lastimado A alguien Claro que sí No pastor Que yo sepa No Si has lastimado A alguien Directa o indirectamente Lastimaste a alguien No pastor Yo soy muy cuidadosa Muy cuidadoso Cuando hablo Y todo Si pero a veces Tu accionar solamente A veces Tu accionar No lo dices Pero lo accionas Cuando eso pasa Cuando te lastiman Hay un almacén En el área emocional Es el último De los cuartos Del alma Allá adentro Donde se guardan Los secretos Donde se guardan Las cosas Que realmente Los lastiman Por ejemplo Te doy un ejemplo Mi padre Que ya murió Mi madre Que aún vive Ellos hicieron Todo lo mejor Para darme educación Estudio Me mediocriaron Hay un poquito malcriado Pero me dieron Todo lo que pudieron Y note Como hijos Siempre vemos Una o dos Cositas malas Que nos hicieron Pero hicieron Cuarenta Cincuenta mil Cosas buenas Pero el alma Que es olvidadiza Salmo 103 No se concentra En lo bueno Sino en En lo malo No pastor Es que mi mamá No pastor Es que mi papá No pastor Es que mi esposo Y si les preguntásemos A ellos Que dirían No pastor Es que mi hija Usted no la conoció El alma Hay un cuarto Allá atrás Donde guarda Todo eso Y a menos Que le permitamos Al Espíritu Santo Que entre Y que limpie Y que haga Una limpieza General Que saque Todo eso Que ya no nos conviene Que nos detiene Que no nos deja Crecer el alma Perdón hermano Entonces Ese almacén Hasta entonces Podrá ser limpio Porque Él es El que sana El que restaura Nuestra alma Las heridas Lo que nos hicieron Lo que nos marcó Alguien se rió Cuando pasaste A hacer Ese programa Y jamás Dijo jamás Lo haré En esa presentación Que hiciste En esa primera vez Que pasaste Que fuiste A tu clase En el salón El maestro Te ridiculizó Y dijo Jamás pasaré Alguien te lastimó Sirviendo en la iglesia Dije jamás Me voy a envolver A la iglesia Jamás Alguien marcó Tu vida No jamás Pastor Yo ya no Yo no No voy a dejar Que me lastimó Y ese cuarto Está cerrado Bueno Hay buenas noticias Hermano Porque el Señor Job 5 2 No te dice El resentimiento Mata a los necios La envidia Mata a los insensatos Verso 18 Del mismo Del mismo libro de Job Versículo 4 Dice Es tal tu enojo Que te desgarra El alma Mas no por ti Quedará desierta La tierra Ni se moverán De su lugar Las rocas El enojo El resentimiento El rencor Nos carcome La persona Que más sufre Hermano Cuando ha sido dañada Es la que no ha soltado Es la que no ha perdonado Pero sabe que El Señor Es el que restaura Mi alma David Sabe Lo que Dios Es en su vida Él pasó Hermano Por cosas En su vida Fuertísimas La tercera parte De su vida La pasó En cuevas Durmiendo en cuevas Sus enemigos Lo perseguían Su hijo Le dio la espalda Oh hermano Él anduvo Hermano Aún Como Como Por varias veces Se pasó Como Como demente Él tuvo que hacer Tantas cosas Le falló A Dios Salmo 51 Supo lo que era Caminar Unos días Sin el Espíritu De Dios Se sintió Seco Vacío Sin esperanza Y ahí Él escribe Oh Dios Restaura Mi alma Restaura Mi alma Salmo 42 Así como El siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma Mía Salmo 103 Alma mía Alaba a Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Sabe que Querido hermano Hermana Dios Es bueno El Señor Jesús Quiere Y desea Restaurar Tu vida Mi vida Él no quiere Que caminemos En esta vida Llenos de rencor Y de resentimiento Número 3 Él restaura Hermano Nuestra vida En tiempos De estrés La vida Tiene Hermano Su propio afán Dijo Jesús No os afanéis Por lo que habéis De comer Lo que habéis De vestir Miren los pajarillos Usted ha visto Algún pajarito Estresado Si Observen su jardín Si tiene Y si no Sálgase ahí A un parque Y vea un pajarito Ahí hermano Yo en la mañana Me paro Y mi vecino Tiene unos pajaritos Ahí enjaulados Ah que lindo Cantan Y me gusta Escucharlos Me gusta Escucharlos Cuando Escucho cantar A un hermano Ahí en la casa A una hermana Me voy para afuera Mejor quiero Escuchar A los pajaritos Pero saben que A veces los pajaritos Llegan ahí Porque tenemos Tenemos ahí Una mascota Y deja su agüita Y los pajaritos Vienen y Yo no he visto Ningún pajarito Aún que Que esté con una patita Así que la otra Esté rascando la cabeza Que diga Caramba Que voy a comer hoy Que va a pasar No El Señor dice No se afanen La vida trae Su propio afán Oh pastores Que ya no sé Si tengo Estrés O es cuatro O es cinco No sé Estoy todo Preocupado Estoy todo Afanado Que este virus Que se va Que se viene Que se queda Ya ni sé Pastor la verdad Sabe que Usted ponga Su confianza En el Señor Usted ponga Su Ponga Toda su Confianza En el Señor Hermano Porque Él es Jehová Quien sana Y restaura Nuestra alma Denle un aplauso En esta mañana Amén Él es el que restaura Nuestra alma Tiempos de estrés Luego de lo que dice El Salmo 119 Hay algunos puntos Que quiero compartir Él sana El estrés de la vida Dios nos restaura Con su presencia Usted sabe que Dios No lo ha abandonado Y déjeme le digo Nunca Nunca Lo va a abandonar Pastor aunque yo me aparte Aunque usted se aparte Dice que si nosotros Somos infieles Él Permanece Fiel Wow Aunque usted diga Yo me voy Esto de la iglesia Nomás no funciona Dios sigue siendo fiel Dios dice Está bien Aquí te espero Yo sé que vas a volver Su presencia No restaura Sus promesas No sostienen Jeremías Quiso dejar El llamado de Dios Él dijo No esto Esto de predicador No funciona Esto de profeta Nomás no funciona Señor sabes que Ahí nos vemos Ya me cansé No apoya No hay como Yo me voy Y el Señor Lo dejó Y Jeremías Después escribe Y dice Quise callarme Dijo pero dentro De mí Sentí un fuego Que quemaba Mis huesos Cuantos han querido Dejar Lo que Dios Te ha llamado A hacer Pero por dentro El Espíritu de Dios Hermano Quema un fuego Amén Las circunstancias A veces nos quieren Detener Los problemas A veces La enfermedad A veces las situaciones Que estamos pasando Dicen Ya no sirvas a Dios Deja todo eso Oh pero dentro De nosotros La presencia Del Espíritu Santo Sus promesas Vienen a nosotros Nos recuerdan Yo no te dejaré No te desampararé Oh cuando hay Andes en valle De sombra de muerte No temerás Porque yo Estaré contigo Dios hermano Está ahí Con sus promesas Para nunca abandonarnos Nunca Enfrentaremos Situaciones Que no estén Cubiertas Por las promesas Que Dios Nos ha dado Te sientes triste Dice Santiago Llamen a los ancianos Que oren por ellos Y será sanado Vuestro corazón Canten cánticos Compártanlos Unos con los otros Te sientes triste Hermano Comienza a alabar a Dios Y verás que en uno O dos minutos La presencia Del Espíritu Santo Viene sobre ti Estás con poca fuerza Dice la palabra Que Él da fuerza Al cansado Y que multiplica Al que no tiene ninguna Así que para que tú Recibas fuerzas Tienes que decir Señor Como que Como que mi área espiritual Está pasando algo Señor Como que mi fuerza Se está terminando Entonces El Espíritu de Dios Redobla La fortaleza De parte de Dios En tu vida Salmo 119 Versículo 25 No te dice Abatida Hasta el polvo Está Mi alma Vivifícame Según tu palabra Tiempos de estrés No es tiempo De abandonar la Biblia Es tiempo De ir a ella Que su palabra Refresque Pedro lo entendió Y dijo ¿A dónde voy más Señor? Solo hay una fuente Solo tú tienes Palabras De vida eterna No le busques En otro lado Que la novela Que Las Vegas Que maquillaje Que quiero No hombre Si póngase maquillaje Hermana Pero dice Abatida está Hasta el polvo Mi alma Tú Señor Tú solamente Vivifícame Tu palabra Verso 37 Del mismo Salmo 119 Dice Aparta mis ojos Que no vean Vanidad Avívame En tu camino Solamente dice Vivifícame En tu palabra Pero avívame En tu camino Señor No quiero vivir En derrota No quiero estar ahí Si pasamos Por situaciones Pero el Señor Restaura nuestra alma Señor quiere levantarte Señor quiere que te levantes Como aquel paralítico Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Tu casa Necesita Un hombre fuerte Un hombre sano Espiritualmente Amén Si tienes tiempo Haz ejercicio Ve al gym Bueno Todo está cerrado Ahorita Pero haz pesas Ahí No sé Cárgate al gato En un lado Y al perro En el otro Haz algo Pero en tu vida espiritual Fortalécete en Dios Fortalécete en la palabra Tu casa Como el paralítico Necesita hombres Y mujeres de Dios Fuertes Amén Determinadas Decirle a Satanás ¿Sabes qué? Aquí no vas a robar más Y si quieres venir Vamos a ver Ya cómo nos toca Vamos a aclamar a Dios Vamos a buscarlo Al Señor Y yo sé que Él Nos dará la victoria Él te dará la victoria Si tú confías en Él Aleluya Aleluya Versículo 40 Del mismo capítulo Hoy aquí Yo he anhelado Tus mandamientos Vivifícame En tu justicia Wow No solamente el Señor Es hermano Nuestro sanador Él restaura Él sana nuestras heridas Pero dice también Que Él nos guiará Por sendas De justicia Por amor Wow ¿Sabe qué? Dios recuerda Que es su nombre Que te dio No dice Ay hombre A ver si no le quedo mal A José García A ver si no le quedo mal A Luis Ortiz O a Nilsa No hombre No Él dice Yo no voy a quedar mal Yo voy a guiar a mi hijo Por sendas de justicia Por amor Dios hablando No Marco Román Por amor A mi nombre Dice Dios Dios tiene un nombre Que es sobre todo Nombre Amén Él es el Dios Todopoderoso Que cuando Satanás Escucha el nombre De Jesús La tierra tiembla El infierno tiembla Hay un nombre Que Dios le dio A Jesús Nombre que es sobre todo Nombre hermano En el cual Se doblará Un día Toda rodilla No importa Quien haya sido Presidente Trump Los presidentes del mundo Los reinos Los reyes De toda la tierra Un día Tendrán que doblar Su rodilla Delante de ese nombre Delante de aquel Que está sentado En el trono Así que sabe que Él nos va a guiar Y dice el versículo 40 Aquí yo He anhelado Tus mandamientos Vivifícame En tu justicia Guíame Señor Por sendas de justicia No permitas que me Vaya ni a izquierda Ni a derecha Manténme Caminando recto Obrando hermano Guíame a tu palabra Guíame en justicia Guíame por tu Espíritu Santo Y último versículo El versículo 107 Afligido estoy En gran manera Vivifícame Oh Jehová Conforme A tu palabra Conforme a tu palabra Guau En conclusión ¿Qué hacemos Para ser restaurados? Déjalo ir hermano Alguien te lastimó Tú lastimaste Ya perdonaste Déjalo ir Esa alma Tiene que estar Fresquita Todos los días Lista para adorar Lista para ser Vivificada Lista para recibir La palabra de Dios Tus emociones Tienen que estar Sanadas Para que Tú hermano Seas un vaso Poderoso En las manos De Dios Nunca Nunca hermano Lastimarás a los demás Cuando tú retienes Solo te lastimas A ti mismo No te lastimes Más Deja Pastor Pero no sabe Está bien Déjalo ir Pero usted No estuvo Ahí No, no estuve Dios sabe Pónsalo En sus manos Ya está Ponlo Bajo la cruz Del calvario Que su sangre Cubra todo Nunca tu alma Será restaurada Hasta que aprendas Tú a perdonar Suéltalo Ponte De pie Suéltalo Y déjalo ir Suéltalo Hermano Si En esta Mañana Tú tienes Algo De entregarle Al Señor Dáselo Ahí Padre Gracias Gracias Señor Porque Luchamos Tanto En esta Área Te entrego Mi vida Dile ahí Tú que nos Miras Dile al Señor Te entrego Mi vida Te entrego Mi ayer Mi hoy Y mi futuro Toma el control De mi corazón De todo lo que soy Y gracias Por restaurar Y perdonar Cada uno De mis pecados En el nombre Poderoso De Jesús Dígale conmigo Al Señor Amén 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 Y Amén Que Dios Les bendiga Bendiciones Amén 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 Amén